Continuamos acá en Podio, controversial tema, el de las contrataciones colectivas. Es importante destacar que la posición de cada uno de nuestros invitados ya fue marcada en el bloque anterior. Nuestro invitado Francisco García habla de que el gobierno ha estado atento al tema de las convenciones colectivas y nuestra invitada dice que sin duda alguna se está incumpliendo con las convenciones colectivas en nuestro país, sobre todo en el sector público. La siguiente pregunta va ligada al salario. Si se cumplen, según su participación, las convenciones colectivas, es posible que según su visión sí se cumplan. Pero, ¿y los salarios son suficientes en Venezuela? Sí, bueno, sin duda alguna que el gobierno nacional hace aproximadamente un mes hizo un aumento de 6.000% del salario y en ese momento el salario mínimo, bueno, estuvo por encima, muy por encima de lo que era la canasta alimentaria esencial de los trabajadores. Pero recordemos que estamos en el marco de un programa económico que el gobierno ha denominado Programa de Recuperación y Prosperidad Económica. ¿Qué ha pasado? En ese programa hay varios actores. Por un lado estaba el gobierno, ¿verdad? Por otro lado los trabajadores, pero el sector productivo nacional también adquirió un compromiso dentro de ese programa que era justamente mantener un esquema de precios que permitiera que los trabajadores pudieran básicamente vivir, ¿no? Que eso es elemental, inclusive en un sistema capitalista salvaje. Los trabajadores puedan tener acceso a los bienes y servicios elementales. Entonces, nosotros hemos visto y hemos asistido a una forma de incumplimiento por parte de algunos sectores. Hay que recordar que quien está en este momento pagando todos los salarios en el país, tanto el sector privado como el sector público, es el gobierno nacional a través de la ONAPRE y a través de lo que es el Ministerio de Planificación. Todos los salarios en el país se están pagando por estos tres meses buscando equilibrio dentro de este programa, ¿verdad? Pero lamentablemente hemos visto como el incumplimiento de los sectores privados, especialmente los sectores que producen los bienes y servicios elementales y eso ha desequilibrado el inicio del programa. Su tiempo ha expirado. Muchísimas gracias por su participación. Doctora Nahual Naime, ¿qué tiene que decirnos acerca de los salarios en Venezuela? Yo creo que en este momento ya el salario mínimo no es suficiente. Y no es suficiente porque hay muchos elementos de la economía que tienen que ser atendidos. Yo estoy en desacuerdo en que se le pueda por lo menos asignar al sector privado una carga tan importante como haber dejado atrás ya el salario mínimo nacional, especialmente porque incluso con participación del Estado, muchos de los productos de grandes empresas del país son productos regulados. Es decir, el sector privado no puede libremente y sin control del Estado hacer un aumento en los precios. Entonces, obviamente, están fallando otros aspectos de la economía que necesitan respaldar un aumento que sí debe ser suficiente. De hecho, la ley orgánica del trabajo promulga que el salario debe ser digno, debe ser suficiente. Por eso es que muchas de las reclamaciones van en pro a recibir bonificaciones que antes eran parte de las convenciones colectivas. Muchísimas gracias a la doctora Nahual Naime. Si las convenciones colectivas se están cumpliendo, si las condiciones están dadas, ¿por qué continúan las protestas en el país? Sí, bueno, la protesta es legítima, está consagrada en nuestras leyes, en nuestra Constitución, además es parte de un derecho humano fundamental y nosotros la hemos recogido. Y además eso, la protesta ha permitido los ajustes que se han venido haciendo y que se tendrán que hacer en cuanto a la implementación, como lo digo, la implantación de este aumento del 6.000% dentro de los parámetros de las convenciones colectivas, ¿verdad? Y además de eso, la necesidad del cambio. Nosotros, por supuesto, hay una política que está destinada a lograr algunos equilibrios macroeconómicos o microeconómicos y es necesario que esa política se vea de alguna manera reflejada en todo lo que tiene que ver con las convenciones colectivas y además eso, el mensaje a los trabajadores es que la única forma de lograr los equilibrios y de lograr la sustentabilidad de su salario y su estabilidad laboral es con la producción. Es decir, es produciendo en los puestos de trabajo y es la única forma que nosotros podemos garantizar todos los beneficios que están consagrados, porque si no, lo que vendrían sería despido por la imposibilidad de las empresas de mantener sus nóminas. Muchísimas gracias a Francisco García. Importante la posición de cada uno de ustedes respecto a los salarios y ahora la posición de Francisco García respecto a las protestas. Preguntarle a la doctora Nahual Naima acerca de las protestas es también importante porque son ustedes los abogados los que están atendiendo a los reclamos de estas personas hacia el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué están protestando? ¿Por qué continúan las protestas si según el Ejecutivo se están cumpliendo las convenciones colectivas? Una de las cosas más importantes que hay, Jalim, y necesarias, es tener satisfecho al grupo de trabajadores, porque todos somos trabajadores. Por eso este derecho, el derecho laboral, es un derecho social. Nada más importante que los trabajadores. Los trabajadores están protestando porque están insatisfechos. ¿De dónde parte la protesta inicial? De su salario. Tú podrás ver que dentro de la protesta vas a conseguir a mucha gente que te diga yo antes recibía una bonificación por profesionalización que ahora no estoy recibiendo porque me dicen que está incluida en mi tabla salarial. Yo antes recibía una por número de familiares que no estoy recibiendo en este momento porque forma parte del salario. Entonces nuestra estructura siempre ha estado diseñada para buscar en las convenciones colectivas y en la ley orgánica del trabajo el bienestar del trabajador, tanto en el sector público como en el sector privado. En este momento las protestas existen porque no están satisfechos con el salario y con las condiciones económicas. Continuamos acá en Podium y hay una pregunta importantísima respecto al tema del salario porque el Ejecutivo anunció que el salario ahora estaba anclado al Petro. Y el Petro a su vez está anclado al precio del barril de petróleo. Le pregunto entonces a Francisco García, ¿realmente está anclado al Petro el salario de los venezolanos? Y esto quiere decir entonces que si el precio del barril del petróleo baja, ¿baja el salario de los venezolanos? Sí, bueno, nosotros la política que está diseñada justamente para que sea a través de nuestro principal recurso, nuestra principal riqueza, como es el petróleo. Es decir, nada puede soportar más una política económica que los recursos naturales que tenga un país. Entonces es el petróleo y el petro, que nosotros sabemos que es un barril de petróleo, nuestro salario inicialmente se anclía en medio Petro. Pero hay que también significar que el 60% de los trabajadores venezolanos están amparados por convenciones colectivas. Es decir, la mayoría de los trabajadores venezolanos no ganan el salario mínimo. Es decir, ganan por encima del salario mínimo puesto de que están amparados por convenciones colectivas. Entonces, en este momento, como decíamos, se está diseñando. Y además de eso, yo creo que más que una protesta, es importante que los trabajadores generen debate en mesa de trabajo, como en algunos sectores importantes se viene haciendo, para con este instrumento novedoso, una política novedosa del gobierno como es el petro, bueno, puedan también generarse beneficios económicos adicionales, como es la póliza de HCM que se podría expresar en esa moneda como es el petro. Y además de eso, bueno, una política de ahorro como está diseñada en la ley del ahorro de la faja del orinoco, el FACFA, que es una ley que ya existe y que los trabajadores pudiesen ahorrar, pudiesen tener algún tipo de ahorro en todo lo que tiene que ver con el petróleo y nuestro recurso natural. Hay que estar atentos a la pregunta que se hizo acá en Podium, su respuesta válida. Yo dije, el Ejecutivo ha dicho que el salario de los venezolanos está anclado al petro. Doctora Nahual Naime, ¿realmente está anclado al petro el salario de los venezolanos? Creo que inicialmente la intención del Ejecutivo fue anclarlo al petro, pero cuando emitió la Gaceta Oficial de Aumento de Salario, hay dos aspectos que debes subrayar en ellos. Uno, que no hay anclaje al petro, nada dice sobre el anclaje al petro, de modo que lo que tenemos sobre el anclaje al petro es un dicho del Ejecutivo. Y otro aspecto muy importante, pero que va hacia un aspecto de hecho, es el anuncio del subsidio, pero el decreto del aumento de salario tampoco contempla ningún aspecto regulador de lo que se ha llamado subsidio. Entonces, desde mi perspectiva, no está precisamente anclado el petro y creo que con su pregunta hubo una respuesta obvia. Muchos trabajadores ganan salario mínimo. Si baja el barril de petróleo, no baja el salario del trabajador. Bueno, muchísimas gracias. Arroba Podium, Piso GB es nuestra cuenta en Instagram y Twitter. Y pueden hacernos llegar sus dudas, sugerencias y comentarios a través del numeral Podium GB. Esto es Podium y ya volvemos con más.